La región de Ica se sumó a las manifestaciones durante el segundo día de protestas a nivel nacional. En horas de la madrugada, los manifestantes se apostaron a la altura del kilómetro 262 de la carretera Panamericana Sur y bloquearon el paso en la zona conocida como Barrio Chino, en el distrito de Salas, Guadalupe. El mismo panorama se vio en los tramos del kilómetro 290 en Expansión Urbana y el kilómetro 299 en la zona del Álamo, en el ingreso a la ciudad de Ica. Los manifestantes no solo bloquearon la carretera con piedras, palos y llantas ardiendo, sino que además incendiaron este autotico que fue colocado en medio de la vía. Como era de esperar este bloqueo, perjudicó a decenas de transportistas que formaron largas colas a la espera de poder pasar y los pasajeros que tuvieron que caminar largos tramos para poder llegar a su destino. Mire la cola que hay, tanta mercadería que se pierde. ¿Usted qué está llevando en su transporte? Arroz. ¿Arroz? ¿Ya cuánto tiempo está aquí? Ya tengo dos días ya. ¿Dos días? Sí. ¿Y qué va a pasar con su mercadería? Se va a malhorar. A pique, vengan a la noche, hay un saqueo y en la noche, por decir, este es un sitio donde no hay seguridad. Esta misma situación se vivió en la provincia de Pisco, donde efectivos de la policía de carreteras tuvieron que detener el tránsito de norte a sur en la localidad de Santa Cruz para evitar que los vehículos lleguen hasta los bloqueos. Debido a esta situación, varios camiones y buses interprovinciales llenos de pasajeros han quedado varados en la Panamericana Sur, entre ellos la orquesta de cumbia tropical Los Cinco de Oro. También este panorama es aprovechado por algunos colectiveros, quienes ofrecen servicios por más de 100 soles a pasajeros que se dirigen hasta la ciudad de Ica. Hasta el cierre de este informe, los manifestantes continúan bloqueando la carretera, exigiendo la destitución de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.